sean capaces de dejar de quejarse cuando no eran libres y de quejarse porque ahora lo son porque se van a seguir encontrando con el machismo porque la femenilidad está alidado del machismo entonces la lucha primero es una lucha civil entre mujeres y luego vamos a ver que pasa con respecto al machismo que va a seguir insistiendo si las mujeres insisten en que el varón es el femenil yo no creo que el varón sea el enemigo no creemos que el varón sea el enemigo el varón es el varón y la hembra es la hembra y en el fondo y arriba y abajo son los mismos o sea, no son nada distintos en ningún sentido además o sea, no lo son yo primero que no creo que exista un varón y una hembra existen dos seres humanos que tienen una anatomía distinta para reproducirse pero yo no creo que el feminismo es un afán de quejarse porque el machismo es antiguoso o sea, yo entiendo que hay un sistema patriarcal que está cabrón para todos los sexos para toda la gente que anda con esa tierra eso es conmigo bueno señores si es muy cortita porque de verdad se acabó el tiempo y tenemos más personas que tenemos que ser amables hay una cosita los libros de marca están a la venta aquí ¿verdad? tienen algo para la venta los míos están en... hay aquí no, están en tu avión duplicada ok le digo en el estado duplicada está muy sacita 114 114 114 114 están 114 114 en el estado señores, ha sido realmente un gran placer Gracias.